Son las 7.51 o las 6.51 en Canarias, seguimos en cuerpos especiales y ha llegado el momento de ponerse serios como periodistas de verdad. Tanto que Ana Pastor no nos hace ni el fact-check y con nosotros porque se fía. Llega Carta a la Ciudadanía. Hoy el cartero me ha dicho que no hay caras de la paz. No se sientan por sintonía. A mí esto me sigue dando asco. Me sigue provocando una emoción contraria al objetivo que queremos transmitir. Pero bueno, sabemos que en el mundo hay un vacío en cuanto a opiniones. Falta gente opinando de cosas, es algo necesario. Hay poco tertuliano, hay poca gente diciendo lo que opina al respecto, pero por eso aquí estamos nosotros. Es también un servicio que ofrecemos. Te regalamos una opinión para que sepas qué opinar y te acomodes en la sociedad. Así que allá vamos. Sí, porque hoy nuestra Carta a la Ciudadanía se la dedicamos a los profesores de matemáticas. Por eso llevamos batas blancas en homenaje a ellos. Las usan porque en la mancha de una división con decimales no se va fácil. Arriba la música. Abajo la música. Queridos profesores de matemáticas, hoy nuestra Carta está dedicada a vosotros porque sabemos que no estéis bien. Hoy habéis sido noticia porque en la vuelta a las clases se ha sabido que cada vez hay menos profesores de matemáticas porque estáis encontrando trabajo en otros sitios donde se os paga más. Como se os nota que se os da bien echar cuentas. Por eso ahora tenemos que asumir nuestra culpa y queremos pediros perdón por trataros tan mal durante las clases. Queremos pedir perdón por hacer bromas contales. Sabemos que cuando iba a un portal no hacía nada extraño. Era una persona canónica. Así que, profesores de matemáticas, os rogamos que no os vayáis, por favor. Nos da muchísimo miedo que cuando no estéis, los chavales jóvenes a la raíz cuadrada la empiecen a llamar raíz mamadísima. Exacto. Profesores de matemáticas, quiero que recordéis la sonrisa de un niño cuando le explicabais el problema de Pitágoras. No les dejéis solos. Si os vais, ¿quién les va a enseñar? ¿Fran Perea? A él no se le da muy bien. Se van al pedo los niños con esto. Por eso solo me queda decir una última cosa. En fin, la hipotenusa. Atentamente, cuerpos especiales. ¿La firma? ¿Aquí va la firma? Estoy, estoy. Mira. ¿Qué pongo Ignacio? No Nacho. Ignacio, con los apellidos. Así que, tía, redón, ahí está. Al aire, ¿no? Sí. Y luego hay que firmar las dos copias, con pulsada, esta me la quedo yo, esta para Eva, esta para Doña Europa, y ya está. También es verdad que con la bata esta blanca más que profes, parecemos médicos. Parecía que también estabas recetando un paracetamol, pero bueno.